¡Toma Tommy, pego de la tatería! ¡Olé! ¡Olé! Todo el mundo la va a ver en la arena ¡Yas, mamá! ¡Toma, toma, toma en el ser, ¿eh? ¡Yas, mamá! ¡Desapa, puta, puta, puta! ¡Acaplamos fuerte! ¡Con saludos, ponen a la muerte! ¡No, pañamos como quiera, la vez con el rey! ¡No, no, 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 no! ¡Chao! ¡Acaplamos, ponen a la puerta! ¡Acaplamos fuerte! ¡Acaplamos, ponen a la muerte! ¡Vamos en Fquentia! ¡Toma, toma en la muerte! ¡Acapl encapsula y disculpad música! ¡No, pañamosfigitarlo sinilares con que más deportes! ¡Acaplamos, punta, Brazma! ¡Abimos a la muerte! ¡Acapl 나는主 now! ¡Esta me esclava ma projects! ¡Acaplamos mucho bello stock, let's go! ¡Acaplamos, portugal, satuisco esa patela Fabrica! ¡Toma, raudal, soquetes que van pidiendo Yambo J tirando, conoscuchos sin sudando ¡Sorran las palpino inter villasty helio del Galileo y la volvillación! Sé que es rata sana, conmigo mueve Me llevo asunto con pensar la tibia y nada de su conversión Siempre se la pide porque me pide una canción así que mueve Yo me sé la piso, va por tanto El rap es artista Me cajo tu sonrisa en un momento cuando toca te cacho ¡Eres el primer intento! Por arriba dicen que se vuelve al beso Me sorprende, yo te voy a ir a ver Cuando te da cuenta de que te voy a dar los años ¡Para suerte! A por tu cerveza, a un grato fuerte Hoy solo, no te voy a dar la muerte Yo creía que es la mejor de mi nación No sé, te acuerdas con la capa alzao Te estamos y te deja, te amando fuerte Hoy solo, no te voy a dar la muerte Yo creía que es la mejor de mi nación Yo creía que es la mejor de mi nación No sé, te acuerdas con la capa alzao No sé, te acuerdas con la capa alzao Me da rima opura Susante, otra pasante, la cabeza Alcázar de la puerta, el servicio de la mujer Cada vez que al parecer No soy un músico, puedo crecer Vente, baja y si quieres ver Pero eso no importa Te vienes ganas y jajos Cada vez que andas tu conozco en el fracasso Que no mi desameno Que lo apoyo es lo que hago Y si es que yo pateo Yo he hecho un pecho y yo me jajo Un granito, arrendando pieza Bajo el pecho, todo el local Se crean las chistas Dejándome pelear a la mejor ¿Cómo está el rollo? Mira la escuela Le va a ti amor Si tienes tu voz y se Le va a ti y grita, ve El rapa y verneta Anda hablando fuerte Hoy solo, no te voy a dar la muerte Yo creía que es la mejor nación No sé, te acuerdas con la capa alzao El rapa y verneta Anda hablando fuerte Hoy solo nos ganan a la muerte La mejor nación No sé, te acuerdas con la capa alzao El rapa y verneta Hace un poquito, hermano ¿Cómo está, eh? El final aniversario, ok? El rapa alzao El rapa alzao El rapa alzao